Hola que tal amigos como están el día de hoy nos vamos directamente hacia Azuchitoto ahorita nosotros venimos de la zona norte del país como que si usted viene de Chalatenango hacia San Salvador pero antes de eso va a llegar Aguilares aquí estamos justamente en el encuentro usted hace la parada aquí dobla en esta calle porque este es el desvío que lo va a llevar hacia Azuchitoto ya cuando usted está aquí aquí no tiene donde perderse para los amigos que no conocen que son de otros lugares y los que ya conocen ya saben de lo que les estoy hablando así que quédense hasta el final del vídeo para ver hacia dónde vamos y si no conoce pues conocer un poquito esta calle es bonita y tranquila prácticamente vamos a estar allá en ese lugar nos vamos a tardar de media hora a 40 minutos va a depender de cómo usted maneje ya que esta calle es un poco sola pero al mismo tiempo es bastante transitada por los animalitos ya sea por vaca o por camiones que siempre transportan ganado o cositas así y la calle es un poco angosta miren aquí donde vamos pasando si miren allá están rotos lo que dice su chicoto así que aquí vamos bien vamos recto lo que les estaba diciendo es de que en este lugar mucho antes hubo un ingenio y aquí voy ya lista se me olvidó grabarles amigos les dejo unas imágenes y como les digo en esta parte de acá había un ingenio de azúcar hace bastantes años que era llamado el ingenio de San Francisco algunos que conocen me van a dar el ok pues usted sigue esa calle como les digo aquí nos vamos a ir recto pero fíjense que para este vídeo nosotros teníamos una planificación porque queríamos hacer algo pero súper bonito ir a grabarles todo pero nos agarró el agua y aquí vamos debajo de la tormenta así que ya se vino y vamos a tratar de irnos un poco despacio porque cuando está así la calle tiene bastante curva y vamos a irnos despacio ahora es era el festival de independencia que hacen en la noche y yo les estuve dejando varios vídeos a ustedes acerca de eso espero que ya los hayan visto entonces yo me fui como a eso de las cuatro de la tarde porque les quería grabar todo el parque la iglesia les quería poner una vista bien bonita de un atardecer pero aquí vamos amigos no se pudo y bueno este no se pudo así que vamos a grabar lo poquito que podamos así que miren como les digo creo que nos hemos tardado un poquito más de media hora en llegar por lo mismo de que la calle está lisa porque la calle tiene bastante curva y porque no queremos que vayamos a tener un super cáncer así que ni modo verdad y y ahora sí después de como más de una hora quizás de camino ella estamos aquí en su chito y vamos a ir a ver a dónde dejamos el carro porque como es un evento bien grande creo que todo está bien congestionado ya desde la entrada entonces vamos a ir a ver a ver qué pasa y si todavía podemos llegar a grabar un poco del festival de cierre de independencia de aquí de este lugar que se llama su chito todo miren por acá como les digo todavía estamos en el tráfico y bueno vamos a ver qué pasa ah y por lo mismo ah y y y y y y y por aquí vamos a ver dónde dejamos el carro y creo que miren cómo está toda esta calle está bien complicada ya que nos habían desviado los policías y por esa razón no entramos directamente así que ni modo tocó venir a dar una vuelta hasta acá donde estaba la mera trabazón pero lo importante es que ya vamos aquí vamos enfrente del museo que hay aquí ahí es donde se está realizando este evento y miren qué bonito se ven estas calles bien coloniales bien románticas así que los invito por si ustedes quieren venir aquí algún día vengan de noche miren qué bonito y sobre todo qué tranquilidad miren qué barbaridad de gente está reunida así que amigos los voy a dejar con todo este maravilla que ustedes saben que pueden disfrutar aquí en el salvador perdón por mi voz pero estoy con una gripe pero espero que disfruten este vídeo que lo hicimos con mucho cariño para ustedes y yo mi lo yo lo lo ja lo y sí sí las sí ¡Gracias! 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 para conectar a cada lincena de sus nerviosas historiografías El lincón está dormiendo, está que llamo El lincón está dormiendo, está que llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!